¡Ahhh! 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 ¡Oh sí, papi! ¡Ahí va! ¡Me regalo mi amigo Tomás! ¡Mi amigo Tomás! ¡¡Uooo! Está re loco el clima y nosotros también, gracias a Dios. ¡Nos vamos! Rompimos la noche, Factory, Río Cuervo, sábado explotado acá las manijas. ¿Querés salir? Mandale saludos si querés a quien quiera. Factory, explotamos o no? Olvidate. Alta noche, perro. Seguimos fiestando Argentina y seguimos de jodas. ¡Ono! ¡Que gira! ¡Bien! ¡Saluda! Estábamos justo recién contando la anécdota y cuando a Claudito le mojé toda la campera sin querer, me presentó en otro boliche. Justo está la camperita ahí con el vasito de hueco y dijiste el apache, yo salí corriendo, pum, patié el vaso y te cayó justo arriba la hermosa campera. No se arruinó. ¿Esta vez no? No, 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 esta es otra. Esta vez te la dejaste puesta para que no te la han hecho. No, esta es la cuadrilla del ladito mío, por la duda. ¡Gobby, boby. ¡Gobby! 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 ¡Venis Gobby! Venis Gobby, venis Gato. Güuuu... ¡Vamos que yo soy más Gato, vamos! ¡Vamos, que soy más Gato! ¡Vamos! ¡PALOMAS PUTOOOOOO! ¡LOOKY! ¡Marengate, vos! ¡Cállate como vos sabés! El mejor, el mejor, el mejor El más grande, el mejor ¡Uaaaaaa! ¡Perro! ¡Perro! ¡Ponete piche para pollo! ¡Aquí estamos con el Apache! Un saludo para todos los pies del curso ¡Que estás de fiesta siempre! ¡Sí! ¡Fuimos con los cortes! ¡No los cortes! ¡No los cortes! ¿Estás bien? Y para que vean, la pochiné ¡Y dale el perro, perro! ¡Perro con vos, mi amor! ¡No me lo sé! ¡Fues mi primer amor! Dale, uno coartito ¡Uno mío, uno más! Hoy las guachas se ponen resarpadas Toman, toman, no importa nada ¡Quieren tequila! ¡Un buen porrón! ¡Quieren mañana! ¡Que salga el sol! ¡Buenas noches, fiesteros y fiesteras! ¡Arrancamos la joda! ¡Pa' que se pueda bailar! ¡Papá, papá, papá, papá! ¡Qué me pasó! ¡Págate, págate, 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 págate! ¡Papá, papá, papá, papá! ¡Puén me pasó! ¡Bravo! ¡Que se dispongue! Yo no siento banda, que me baila por bala, por bala, por bala, por bala, por bala, por bala Yo no siento banda, que me manda por bala, por bala, por bala, por bala ¡Usted! Linda, 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 lucha es peligrosa, ella sacó y ella sabe cómo es la cosa Cuando baila, me lea, sacó de la cabera, la nena se pone peligrosa ¡Y tiene! ¡En hand ista las mujeres solteras para mover la cabera hasta el piso esta noche! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Interracées! ¿Quién es que nosatable кор� both? ¿Cómo ves? Aguindo a ser tuyo, con bala, por bala, por bala, por bala, por bala, por bala ¿Qué? 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 y verse arriba y Infinite me rimo dale ese cúo es brota, llore, brota, calza, blota, pata, 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 pata el piso ese pan no es brota, llore, brota, calza, flota, pata, pata, pata el piso Esplato de gracia divina perro, dale que se pone, Fiestando Argentina 2 ¿Seguís siguiendo lo que iba a internet? Si, querés decir algo, mirá Esta es la cámara que filma para internet, mandame un saludo, lo que vos quieras Lo más grande, un re show, no se lo pierdan, es lo mejor, lo mejor, re buena onda el chabón La explotamos con el gracia divina en Casa Fragua, en La Plata, explotado Buenas noches maestro, hasta luego